En este vídeo vamos a ver cómo hacer para cambiar entre diferentes fondos. Lo primero es seleccionar un fondo cualquiera, por ejemplo esta playa, y nos iremos, seleccionando este fondo, escenario, nos iremos a la pestaña de fondos. Aquí vemos que tenemos el fondo que hemos elegido y el fondo blanco que teníamos al principio. Este blanco lo podemos borrar, si no nos interesa, y quedarnos con el fondo de la playa. Si queremos añadir otro fondo, podemos venir aquí y elegir, por ejemplo, este fondo de aquí. Ahora mismo tenemos dos fondos diferentes, el 1 y el 2. Si dejamos este y vamos a código, teniendo seleccionado la parte de escenario, donde están los fondos, podemos decir que, cuando cliquemos la bandera verde, viniendo al apartado Apariencia, cambiemos al siguiente fondo. Por lo tanto, si el fondo número 2 es esta roca, cuando cliquemos en la bandera verde, cambiará al siguiente fondo. Si lo que queremos es que lo haga de manera repetida, como ya sabéis, tenemos el bloque de control. Y podemos hacer, por ejemplo, este bloque, que lo que hará es repetir el cambio de fondo durante 10 veces. Hacemos clic en la bandera verde, y como vemos, lo ha hecho muy rápido, y prácticamente no se ve. También tenemos otro bloque que ya conocemos, que es el bloque de esperar. Si ponemos que se espere un segundo entre cambio y cambio, podemos ver ahora sí, como cada segundo va cambiando al siguiente fondo. Como solo tenemos dos diferentes, va cambiando entre estos dos. Pero si, por ejemplo, nosotros añadimos un tercer fondo, al darle clic a la bandera verde, repetirá durante 10 veces el cambio de fondo, y se esperará un segundo entre uno y otro. Vamos a verlo. La playa, la roca, y esta otra playa. Vamos a verlo. Gracias.